y estamos en directo que tal muy buenas buenas tardes a todos como estáis feliz navidad feliz no se puede que seguir diciéndolo cuando hay que dejar de decir feliz navidad vamos a escuchar los snippets de malta ya sabéis bueno el año pasado escuchamos los snippets que nos dejaron pues yo creo que nos dejaron un buen sabor de boca y dijimos oye pues aquí puede que haya cosas curiosas no sé y luego claro vimos las canciones y dijimos pues eso que nos habían engañado como a travestis paraguayas y nada entonces pues vuelven a seguir esta tónica de los snippets que no sé cómo de inteligente es esto de publicar snippets de las canciones sinceramente y nada son 40 canciones porque este año malta se ha llevado se ha liado la malta se ha liado la manta a la cabeza qué humor de tarde me sienta mal la tarde me parece a mí y bueno la final de malta se celebrará el 11 de febrero la cuestión es que va a celebrar cuartos de final en cada cuarto de final habrá 10 canciones de las cuales 6 avanzarán a la semifinal en la semifinal 24 canciones competirán de las cuales 16 avanzarán hacia la final y en cada show tanto jurado como el televoto votarán por lo tanto vamos a estar entretenidos con malta sinceramente vamos a tener cuatro cuartos de final que empiezan el 13 de enero la primera bueno la primera la semifinal se celebrará el 9 de febrero y la gran final el 11 de febrero a bueno y esto que os quería comentar que efectivamente lo que decía huir que fue básicamente lo que pasó el año pasado en realidad lo que se hace es escoger a al cantante porque permite al ganador cambiar la canción de cara al festival de eurovisión lo cual es otra otro gran engaño pero de los gordos 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 puede hacerlo o no entonces claro que va a hacer el ganador pues si gana el festival el mes pues dependiendo de la percepción que vea en general del tema dirá pues vamos a probar con otro tema que fue lo que pasó por ejemplo el año pasado así que nada puede que sea que las canciones que estemos escuchando la ganadora vaya eurovisión puede que no estoy de acuerdo con con maica que es totalmente un sinsentido hola resulta que estoy editando el vídeo y sinceramente poneros un trocito de las 40 canciones y 40 comentarios es que no hay necesidad de verdad que no la hay no os quiero hacer pasar por ese mal trago ya lo hemos pasado en el directo así que simplemente os voy a poner pues las reacciones las reacciones más divertidas las cosas más curiosas o las más relevantes de lo que fue todo el visionado eso sí al final sí que os dejo pues las canciones que más me llamaron la atención porque es que si no infumable se puede hacer esto muchas canciones con muy mala producción y muy mala calidad es lo que hay de nada que la canción de aida de este año se llama rey jina quiero volar en tu compañía en español que el rollito con un poco como la del año pasado yo creo que los que son listos nos dicen vamos a poner palabritas en español y así nos hacemos una turné luego por todos los orgullos y todo el día los ojos se le van a salir los ojos de las órbitas uy que suecada a esta le pones la letra del champion de la nsln del año pasado de estonia no es que es que son intercambiables me gusta la voz qué cambio más malo tío totalmente este es el comentario el de manu le han robado totalmente una canción al festival y y quengues joder es igualito a sam smith es igualito en rubio pero vamos separados al nacer dominic se ha venido con el pijama es un pijama eso tío tan engañado elena gober blanco participó en eurovisión júnior 2019 quedó última la pobre coño solo han pasado tres años de cuatro que barbaridad que es que como le cuiden cuatro años a los adolescentes el siguiente es fabricio faniel o que ya ha estado dos veces en eurovisión mira que animadillo que 2000 es ese vestuario tan operación triunfo y 2006 vamos a ver qué tal le ha tratado el tiempo a fabrizio que es muy traicionero este no puede ser el mismo joder sí que es el mismo un poquito de reggae solo tiene una guitarra tiene dos guitarras chicas que no se puede ahorrar tanto en instrumentos musicales muy probablemente lo más terrible que hemos visto hasta ahora que ya es decir que ya es decir el sonido del organillo macho si es que las producciones son totalmente caseras tiene coreografía y todo es que es de es de serie noventera totalmente uy uy la whistle not que se ha marcado la whistle not que cambio si le tiene que haber metido hay un perreo hay a tope Clinchman con la canción Piraña ¿Cómo puedes llamar a una canción piraña y que sea una baladita romántica? En serio O sea, estaba la letra de la canción estaba diciendo que tus mordiscos me hacen ay, ay, ay como una piraña o sea, es que el letrista le deberían de quitar la nacionalidad Pero no Pero no No No, no, no No, no ¡Hombre! Bueno Pues por lo menos estamos en el siglo XXI Ella tocándose Ella tocándose Sí 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 Sí, 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 sí Es un sí Este chiquín es un sí El chiquín es un sí Así en general, ¿no? Voz bonita Pero no se han quitado el estribillo Así es difícil También es que suena a rock Muy antiguo No, no, y además también Muy mal producido Mátame con el saxo Pero no lo toques Jolines, Malta Jolines, Malta Nada Si el año pasado Los snipers nos parecieron Decentes Y luego nos llevamos el chasco Este año que los snipers Nos han parecido un horror No sé Bueno Lógicamente Muy Muy poco salvable Yo Solo voy a A rescatar A tres Pues lógicamente sería La canción de Aidan Que parece que vuelve Con un rollito Muy parecido al del año pasado Nos trae Un dembow Una tune con pan Y entiendo que luego Eso se animará Un poquito más Así que Pinta Pinta bien Y así Bueno También los fans Nos quitamos La espinita De enviar a Aidan A Eurovisión Tengo apuntado A Geo de Bono No me acuerdo No me acuerdo Vale Pero vamos Bueno Sería una canción Más o menos Salvable Más o menos Y El último que tengo Es el Mikhail Ah no Ya No no El Matt El Matt este Lo tengo aquí Este 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 Tiene muy buen rollo Un rollo así Como muy de ahora que entendemos que se va a animar un poquito después y también tengo el de Mijail vale esta es rescatable y canta bien así que esta canción es rescatable y más o menos canta bien así que nada habrá que esperar a las canciones enteras no sabemos si nos las van a publicar antes de los cuartos de final o habrá que esperar directamente a esos cuartos para escuchar las canciones enteras pero desde luego de las 40 hay muy poco que así con estos snippets vaya a llamar un poquito la atención desde luego y y y y y y y y